los buenos días buenas tardes y buenas noches y miren aquí les traemos este teclado logitec marca logitec es el modelo mk y bueno es un combo viene el teclado viene el ratón y viene el adaptador inalámbrico wireless creo que te lo checamos y bueno pues es de la marca logitec es algo que me recomendaron y estoy buscando mucho aquí está la marca el combo mk520 wireless como les había dicho y bueno pues quiero comentar este teclado porque estaba buscando estaba indeciso entre un teclado gamer y uno de trabajo que sería este en este caso crear la comodidad no quería el cablerío ni en mi escritorio porque ven como ven el que está aquí es blanco y ya está viejito porque el que tenía era una marca de microsoft y se me descompuso ya por varios años de uso que tenía ahí y bueno pues aquí estamos enseñándoles este teclado me gusta cómo se sienten las teclas me gustó también que ya venía con dos pilas no son cualquier pila son de la marca duracell tiene aquí el hueco también para guardar el control que va al cpu el wireless el receptor sus patitas tiene su plastiquito el botón encendido y apagado por si quieres ahorrar pilas déjenme se los muestro más para acá no bueno aquí está en esa esquina y bueno pues eso se encuentra el teclado viene su ratón aquí está déjenme sacarlo aquí está y bueno el teclado a ver está muy sencillo como pueden ver ustedes un poco en diagonal de lo que son los dedos índice y medio igual tiene que su tapita para la pila y bueno quiero que lo vean un poquito más de cerca y bueno aquí ven que tiene el encendido y el apagado tiene su tapita para las pilas y bueno también vean tiene una pila duracell no es cualquier pila creo que las pilas duracell son una de las mejorcitas del mercado sin temor a equivocarme si no pues ahí me lo dicen y bueno pues aquí está el receptor que me gustó mucho porque es muy chiquito hay unos receptores son muy grandes y este es muy muy pequeño y bueno eso en cuanto al hardware que más tenemos por aquí es lo típico de todos los los paquetes nuevos no el instructivo manual publicidad y pues por ahí la la típica garantía no la póliza de garantía vamos a ver que hay acá abajo no pues ya espérame este me causó duda este esta bolsita déjenme acomodarla aquí y bueno pues vamos a probarlo no voy a estar probando nuestros juegos que están saliendo de moda en battlefield 4 battlefield 1 me causó curiosidad este cablecito vamos a destaparlo porque porque vendió un cable no sé es inalámbrico y bueno tiene una entrada hace una extensión de usb entonces es entrada usb y aquí es para que metas otro usb una extensión más que nada habría que preguntarnos el por qué pero pues bueno esperamos que no lo tengamos que utilizar en teoría no lo vamos a dejar aquí adentro porque no creo poder utilizarlo y bueno pues es todo lo que viene en esta caja se ha venido esforzando esta marca logitech por traer unas cosas buenas aquí está la marca perdón porque ya rompí la caja en la parte superior para intentar abrirlo y bueno pues aquí está el modelo se vuelvo a poner el combo mk520 está muy cómodo muy suave ahorita lo vamos a probar es plug and play y bueno les decía que esta marca está haciendo las cosas buenas pues me agradó me agradó se los presento otra vez me agradó el mate el negro mate que está en ese teclado sus teclitas de función también las tiene teclados multimedia le llaman teclas multimedia para subir bajar volumen este poner pausa calculadora y cosillas así está interesante pues bueno y ya estamos aquí en la prueba está el foquito de encendido ya lo vieron la luz verde ahí está y bueno pues ahí estamos en el windows entró y salgo de windows control tab para entrar a diferentes ventanas entonces programas programas que tengas en el escritorio y vean cómo funciona lo conecte como les había dicho puedan play y el ratón vamos a verlo con esta la flechita pues bueno eso sería todo eso es un buen teclado nos vemos el mk520 de logite by felices juegos no Gracias por ver el video.